Crece demanda educativa en el municipio de Solidaridad, más de 50 nuevos grupos serán abiertos para el próximo curso escolar 2023-2024, así lo mencionó el representante de los servicios educativos de Solidaridad, Roberto Méndez Portales. Explicó que debido a la fuerte demanda y crecimiento de la matrícula educativa en algunas zonas, como el fraccionamiento Villas del Sol, se abrirán 51 grupos en ampliaciones de inmuebles, aunque en algunas otras zonas se cerraron 17 grupos por la baja demanda. Mira, de manera general se pretende el cierre de 17 grupos en zonas donde ya la matrícula es muy baja, pero la apertura de 51 nuevos grupos en zonas donde la demanda es muy fuerte y donde la necesidad pues la tenemos. ¿Cuáles serían las vías? El sol es la parte número uno donde tenemos hoy por hoy la mayor demanda, es ahí donde se van a abrir la mayoría de los grupos, tanto en preescolar, en primaria como en secundaria. Por lo anterior indicó que se requieren o quedarán abiertas 34 plazas para docentes, sin embargo por el momento no ha salido la convocatoria. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias.